¡Suscríbete! 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 ¡Hací arrancamos esta foto en la vecina ¿A quién nacen? Si m меня Supportan y Florio Mis esposas Chanele Villaseseta ¡Mutable Iglesias! ¡Vamos a la hoyv ver! ¡Vamos a la hoyv the Art of Memorial! Esta suydo mano en la sierra Allá para toda la gente invitada Allá para las organizaciones y donde están las juntas de honor se ven en la casa mi cuerpo es mi novio y se vaya a bailar esta noche de tarde y con los que estamos de fiesta allá para toda mi rosa de mercebeca que se ven en el centro de la pista para que va a dar buena la fiesta y gozala, gozala, gozala y vamos a bailar porque esto acaba de empezar allá para las producciones caladitos ahí está, salito, varilla y gozala, 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 gozala y gozala, 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 goz Y gozadá, 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 gozadá. Allá va a la visión para Leonel, en la zona. Allá va a la visión para Leonel. Claro que sí, mi gente. Así estamos arrancando esta bonita tardecita, claro que sí. Acompañándome con Carlos por ahí, enlace matrimonial por ahí. Con su esposa, Chanel Villasteca por ahí. Y invítame a toda la gente invitada que se muene presente por ahí. Que ya que ponemos por ahí la música de ustedes en el ambiente, claro que sí. Órale, con la luz de tus ojos, claro que sí, para todas las razas que se muene presente de Pextepec y la raza sucupesina que nos acompaña por ahí. La raza de San Miguelito, la raza de Puerto de Pextepec, que se muene presente por ahí. Seguimos complaciendo y seguimos continuando por ahí. Para que sigan bailando y sigan continuando por ahí. Vamos con el siguiente temita que está marcadito por ahí en el marco musical, amigo. Hoy y siempre en la bala de la Sierra. Vamos a bailar y vamos a gozar esta bonita tarde. Es lo que dice, que dice más o menos así. ¡Fuello, man! ¡Fuello, man! Allá va a la feina hoy en la nación del Mediterráneo. Allá me respondan Javier Ascensión. Me encanta José Ascensión. Bueno, compita Carlos, vámonos a maricar. Allá me respondan Javier Ascensión. ¡Fuello, man! La Biblia 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 La Biblia